Vamos a realizar una pulsera en hilo chino a crochet con piedritas de charoski. Estos son los materiales, hilo chino, aguja 2.5, tijeras, yesquero y las piedritas de charoski. Comenzamos. Para iniciar, vamos a empezar con cadenitas. Más o menos el largo que desees y que se te haga fácil para amarrar la pulsera. Realizamos 25 cadenetas, más o menos el largo que se nos haga fácil para amarrar. Aquí comenzamos nuestro motivo, nuestra puntada. Hacemos 2 y en la última de las 25 cadenas, metemos, agarrando una lazada, metemos y sostenemos. Agarramos otra lazada, metemos y sostenemos. Otra lazada, metemos, sacamos, sostenemos aquí. Y con una lazada, sacamos todos los puntos y agarramos una piedrita. Agarramos una piedrita y ajustamos la cadena para que la piedrita quede bien apretadita. Hacemos 2 cadenas y volteamos la labor. Agarramos una lazada y en las 2 cadenitas que hicimos en un comienzo, ahí vamos a meter y sacar. Agarramos otra vez, agarramos otra vez, metemos y sacamos, agarramos otra vez, metemos y sacamos, tres veces. Ajustamos aquí bien y agarramos una lazada y sacamos. Con cuidadito de que salgan todas las, todas las gasitas. Y aquí tomamos otra piedrita. Ajustamos, bien ajustadito, hacemos 2 cadenas, volteamos y repetimos nuevamente. La agarramos la gasa, metemos, sacamos, volvemos a agarrar, metemos, sacamos, ajustamos, metemos nuevamente, tres veces. Y sacamos todo el grupo de lazadas. Agarramos otra piedrita y volvemos a apretar, bien, que quede bien apretadito. 2 cadenas, 1, 2, volteamos la labor, agarramos una lazada, sacamos, mantenemos, agarramos otra lazada, sacamos, mantenemos. Agarramos otra lazada, sacamos y luego sacamos el lote completo. Nuevamente agarramos otra piedrita. Dejamos bien ajustadita. 2 cadenas. Volteamos. Sacamos, mantenemos, volvemos a agarrar, sacamos, mantenemos, volvemos a agarrar, sacamos, perdón. Sacamos, mantenemos. Y luego sacamos completo el lote. Una nueva piedrita. Agarramos, agarramos, ajustamos, hacemos 2 cadenas. Damos la vuelta. Volvemos a agarrar, mantenemos, volvemos a agarrar, mantenemos. Volvemos a agarrar, mantenemos. Y sacamos. Continuamos, igual, la misma repetición de puntada. ¿Verdad? Sacamos completo. Tenemos que estar pendiente de ir midiendo la muñeca. A ver, si nos va quedando. Y así, pues, hacer el largo deseado, pues. Continuamos, hacemos 2 cadenas. Volteamos la labor. Metemos, sacamos, mantenemos, metemos, sacamos, mantenemos. Sacamos completo. Agarramos otra piedrita. Apretamos. 2 cadenas. Volteamos. Metemos, 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 sacamos, agarramos la azada, metemos, sacamos. 3 veces. Ajá. Y sacamos completo. Agarramos otra piedrita. 2. Aquí continuamos hasta obtener el largo deseado. ¿Verdad? Si llegaste a este punto del video, recuerda suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que cuando subamos otro tutorial, te avise. Bueno, aquí yo creo que ya vamos a finalizar Colocamos una piedrita más Las piedritas son de 8 milímetros De sharoque Y el hilo, recuerden que es hilo chino Aguja 2.5 Bueno, aquí para finalizar Volteamos la labor Agarramos de la cadenita Hacemos un medio punto y hacemos cadeneta Hacemos 25 cadenetas Para continuar con la tirita que es para el amarre 8 para 1 Bueno, aquí ya tenemos nuestras 25 cadenas Hacemos ya el remate Dejamos una tirita Por si acaso queremos colocar una piedrita o algo Recuerden quemar la junta Para que el hilo no se dañe Y podemos colocar si queremos Una piedrita o dejarlo así como está De verdad es al gusto de cada quien Aquí tenemos la piedrita Y hacemos un nudito si lo deseamos Ya por lo menos aquí Puedes amarrar la pulsera Y queda bien Bien linda y bien coqueta Bueno, esto ha sido todo El video que les he presentado Espero les haya gustado Y lo puedan realizar Gracias Gracias Gracias.